Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Ayer se llevó a cabo la inauguración del Puente de la Concordia, una obra de infraestructura que promete mejorar significativamente la conectividad y movilidad en la Ciudad de México. El evento contó con la presencia de la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su discurso inaugural, Claudia Sheinbaum elogió los logros alcanzados durante la administración de López Obrador, destacando la importancia de las obras de infraestructura para el desarrollo del país. Sheinbaum subrayó que estos logros son resultado de una política de gobierno enfocada en el bienestar social y la inversión en proyectos estratégicos. Asimismo, Sheinbaum prometió dar continuidad a las políticas implementadas por López Obrador, asegurando que su administración mantendrá el compromiso con la transformación y el progreso de México. Este puente es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos por el bien común. Continuaremos construyendo un México más fuerte y unido, afirmó. La prensa ecuatoriana no tardó en reaccionar a la inauguración del Puente de la Concordia. En varios medios de comunicación de Ecuador se expresó una mezcla de admiración y envidia por los avances en infraestructura que México está logrando bajo la administración de López Obrador. Los comentaristas ecuatorianos destacaron la capacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo proyectos de gran envergadura que benefician a la población y potencian el desarrollo económico. Y atención, Ecuador, en un reciente análisis. Claudia Seinbaum, presidenta electa de México, ha compartido con entusiasmo su reciente visita a Chiapas para la inauguración del Puente de la Concordia. Este puente que conecta el centro del Estado y se extiende sobre la presa de la Angostura ha sido descrito por Seinbaum como una obra de ingeniería espectacular en un lugar maravilloso. Durante la inauguración destacó la importancia de este tipo de infraestructuras, no solo desde el punto de vista técnico, sino también como un ejemplo de justicia social al facilitar la comunicación y el desarrollo en una de las regiones más bellas y culturalmente ricas de México. Es el México que vive. Vamos a mirar esta maravillosa y monumental obra. Envidia sana para el Ecuador. Créame, envidia sana para nuestro país. Escuchar a Manuel Andrés López Obrador hablar de aquello y hablar de la integración y caminar junto a su presidenta electa en México. Eso ayuda muchísimo. Veamos. Estoy visitando el país de la mano del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Único en este proceso de transición, la verdad es que cada vez que llego a un lugar es emocionante, emotivo, maravilloso. La construcción del puente de la Concordia representa un avance significativo para Chiapas, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo económico en la región. Según Seinbaum, este proyecto es una muestra de cómo la ingeniería puede ser una herramienta poderosa para promover la equidad y el bienestar social. La obra, además de ser un logro arquitectónico, simboliza el compromiso de su gobierno con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los chapanecos. Esta inauguración marca el inicio de una serie de proyectos que buscan transformar la infraestructura del país, llevando progreso a todas las comunidades, especialmente a las más necesitadas. ¿Qué envidia sana? Mirar a Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Seba y promover el desarrollo, que es lo que los pueblos de América requieren, sin fondo monetario internacional, sino con la productividad de México, sin políticas de injerencia, sino bajo las políticas de un gobierno progresista como el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué envidia sana? Repito, en el Ecuador solo se inauguran muertos. No se inaugura otra cosa. Solo se inauguran... No se inaugura otra cosa. Solo se inauguran... No se inaugura otra cosa. Solo se inauguran, sí, nada más. Todos los días. Veamos si en México está pasando eso. Sí, probablemente, pero es mínimo. Este país se convirtió en el más inseguro, en el más inseguro de América, gracias a las políticas neoliberales, fascistas, de Lenín Moreno, la basofia de América, de el señor de los paraísos fiscales, señor Lazo, que pronto no... O sea, la gente que no hace nada, uno la olvida. Guillermo Lazo. Y de este muchachillo que hoy pretende imponer la fuerza en vez de la razón. Que hoy pretende imponer el dinero para sus amiguis antes que el capital humano, que es más importante ahora. Lamentablemente es lo que tenemos. Es lo que tenemos todos los días. Por eso les invitamos en las próximas elecciones a mirar por quién van a votar. ¿Por quién van a votar ecuatorianos? No votemos por los mismos de siempre. Veamos otra vez este recorrido que me ha dejado estupefacto. 190 kilómetros de Tuxtla a la frontera. Les permite ahorrar mucho tiempo. Es una gran obra y por eso nos comprometimos a construirla, terminarla y es un compromiso cumplido. Indudablemente lo mejor que hemos podido ver. Indudablemente. La inauguración del Puente de la Concordia representa un hito importante para la administración de López Obrador y un compromiso de Claudia Sheinbaum con la continuidad de las políticas que han permitido estos avances. La atención internacional recibida, especialmente de países como Ecuador, subraya la relevancia y el impacto de estas obras no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito regional. Bueno mis amigos, por favor coméntanos el video y nos vemos en una próxima edición.